Tal vez no soy práctico, persona indicada que te haga feliz Y nunca seré, quien te tomes un café, quien te lleve al cine, de noche después de las 10 Y el tiempo pasará, y nunca volverá, y ahí estarás tú De la mano con él, y el tiempo pasará, y nunca volverá Y ahí estaré yo, deseándose ver, y te encontraré Varios años después, y estará sola, en el cine, tomando un café Cuéntame dale, que no pude quererte, como yo te quise Te quiero y siempre te quiero, lejos me iré Porque aunque el día no esté, siempre lo querrás Como nunca me quisiste, y el tiempo pasará Y nunca volverá, y ahí estarás tú De la mano con él, y el tiempo pasará Y nunca volverá, y ahí estaré yo Deseando ser